Cómprale su parrilla, seguro ya me está madriando la mía Vámonos con este tema que nos dice Amor y Otoño Vamos a recordar Vamos a recordar esta grabación para mi valedón el salsero Alfredo Dice Amor y Otoño Ahí va Dale con sabor ¿Cómo dice? ¡Samor! En mi vida es Otoño y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Víctor también es la primavera, un capullo de rosas de piel Con la aurora del día que comienza y duele anochecer Tú has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú no debes comprenderme ¿Qué ha sido mi niño Ernesto? Por decidarse a tiempo que perder Toda la gente en el Arenal Pero esta mañana y yo el atardecer No es que ha hecho el Dios igual Puedo ser tu padre y tengo a quien amar Que el mundo tiene estar Dice 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 Ahí sale la arena del blog Esa morena Las lanza A la serie Dice 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 Tú debes comprar, te puedo realizar, te puedo hacer, te puedo dejar de ser, que de ser amante, te puedo ser. El día de hoy yo soy, tu papi tengo a quien amar, tu mundo tienes que aprender. No te puedo amar, todo juego que me pide que tú, debes preparar, te puedo hacer. ¡Familia! ¡Alberado! ¡Familia, barriquititos! ¡Uni y Alberto! ¡El bollo y el mamado! ¡Para Miguel y el Alberto! ¡Llegó a la banda del olivar! ¡Por el pueblo que me pides tú! ¡Debes preparar! ¡¿Qué?! ¡Y disfrutar de tu juventud! ¡Morre bien! ¡Es inútil! ¡Con sabor de secolostia! ¡Ese trombón! ¡Ese y D! ¡El Bellayo! ¡Organización subidas! ¡Maira! ¡Chapi! ¡Data! ¡Kiss! ¡Campo! ¡Shockers! ¡Ese Pacheco! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás! ¡Debes prepararte! ¡Y disfrutar de tu juventud! ¡Ahí se echa parro de los ojos rojos! ¡La Ucala! ¡Mago a Carlos y Daniel! ¡La Banda de Andalbaño! ¡Contará! ¡Fue enamorado! ¡No te puedo amar! ¡Todo el pueblo que me pides tú! ¡Lago Siragüey! ¡Bombón! ¡Chaca! ¡Tay! ¡Camorras! ¡El Pollo! ¡Y Noel! ¡La hermandad matina! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡La Cumbia! ¡Dale ese trombón! ¡Ahí está la chachita! ¡Los suachitos! ¡El algo Siragüey! ¡Chaca y el bombón! ¡Noel y el Tai! ¡El camorras! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Mira cómo ha quedado mi piel! ¡¿Qué?! ¡Colombia! ¡La hermandad matina! ¡Hasta Canadá! ¡Con mucho amor! ¡Y la vas a ser hace! ¡Los suaches! ¡Que mande por ti! ¡Pues tienes que aprender! ¡Ese chatito! ¡Todo el pueblo que me pides tú! ¡Sumami! Y Javi de Quilhuacán Para las semis Y Jarditos Entre mí Me he contado Alguien me encontrará Tu enamorado Yo te puedo Yo te puedo Durísimo semente Te voy a guardarte Y a tu juventud Desde Colombia La hermandad latina Ahí lo pone chingas Ahí va Sabor Ahí igual Cuper Sabor Ahí sale la morena Felicito Felicito Así Así Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud No te puedo amar Con el fuego que me pides tú Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud ¿Cómo dice? La hermandad latina Desde Colombia Desde Colombia Es el tromón Osvaldo Monse Víctor Rodríguez Zala Segas Chicas Blanc Mi amigo Víctor Mi niño Osvaldo Las Blanc Monse 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 Monse